Estamos en la 10 avenida de Alí. Me voy a atravesar para acá cuando no quiero andar rápido. Como hay talleres aquí, y todos privados, todos particulares. Aquí viene Yola. Con este se desponjó la gama, se le dañó. A poner una como de 30 o 40 dólares. Para entonces ir allí y ponerle la nueva. No, en este no fue. A ver... No, creo que fue en mi pie de acá.